El celular donde usted tiene puesto el pin de carga, el magnético, no usa ningún estuche, lo tiene así nomás, puede que alguna vez se le caiga, a caer, y si cae así, a la altura, dependiendo de la altura, hará que este pin de aquí, por la caída, reviente toda esta parte del celular, y ya no funciona el celular, la hace caer, revienta, si cae aquí, a esta altura, no le va a hacer problemas, pero ya sabe que la mayoría de veces sabe caer en el concreto, del bolsillo, o por cualquier accidente, se le resbala, así que, es mejor ponerle un estuche, no cualquier estuche, ya le indicó el, los estuches que debe poner, es, aparte, también, no sé, aquí, tiene puro, pura tierra, pura arena, accidentalmente se le cae ahí, y esto por tener imanes, atraerá todas esas piedritas, no todas, sino las que tengan partes de metal, como esto, lo atrae, y ya no lo suelta, por ser magnético, y, internamente en el puerto, hará que, se llene de pepitas, y, este ya, no deje conectar el cable, y ya no le pasa energía, para eso debe poner, eh, comprarse un estuche, no cualquier estuche, y este es un estuche, que tampoco, no aconsejo, ya que, le ponemos, y, aún así, sobresale, debe ser un estuche, que no sobresalga, el adaptador, magnético, debe ser un estuche, que no sobresalga, para poderle tapar, como también, si es que no quiere tapar, este, al no sobresalir, a lo que caiga el dispositivo, no le rompa, injector, case, bumper, estuche, funda, que vale la pena, comprar, no es que sea esta, es las que sean más gruesitas, en cada uno de los bordes, eso sí, recalcando que sea más gruesita la parte de aquí abajo, este es el celular de mi hermana, y, pone este trozo de taipe, para que, las pepitas de, no sé, de la arena, cuando se te, esté cerca de, arena, o polvo, lo que sea, el celular, no se pegue, esos metales, ya que con esto, tranquilamente, se pega, pero, como ven, se pega, pero no, no se queda pegado, en el pin del, en el pin del, en el pin del, aquí adentro, no se queda pegado, y, ya no le dejará, cargar el celular, ya que se llena de esas pepitas, metálicas, ya mi hermana, cuando quiere cargar el celular, saca este adhesivo, lo pega atrás del celular, y ahí lo tiene, y ya, tranquilamente, lo puede cargar, bueno, no, no está cargando, porque, no está conectado el cable, ya está cargando, tranquilamente, mira como se ha pegado, ya se te llenaría, de pepitas, al momento que se te llena, ya no se conecta, la cabeza, digo, el cablecito, como ven, con el tiempo, se queda pegado, pero eso es como, adhesivo, pegamento, eso de ahí, no son pepitas, ya que si se te pega pepitas, necesitas un tornillito, o algo que tenga filo, que sea metálico, que le pueda absorber, y comienzas a limpiarle por dentro, pero, mientras lo tengas bien tapadito, tranquilamente te va a cargar, tapadito con tape, y este digamos, al momento de que se te caiga, no va a sufrir, ya que el pin, está dentro, del protector, no sobresale, justo queda, adentrito, así que si se cae así, en el concreto, asfalto, o en algo bien duro, no va a sufrir el celular mucho, hay la posibilidad que se, reviente un poco el pin, como no, pero quitamos menos las posibilidades, a diferencia de este otro, que ya sobresale full, es dependiendo del protector, el estuche, ok, este sobresale, y este no, no sobresale tanto, hay otros que sobresalen menos, o sea, es más gruesito aquí abajo, esos son los que vale la pena, usar, ya que, bueno, tener un cable magnético, por ley, necesitas tener un estuche, así, porque si lo tienes, porque si lo tienes sin estuche, se va a ver también bien, pero si se te cae, tendrás la posibilidad de que, se, te, dañe, al caer, cae así, se te revienta el celular, parte de abajo, en cambio, si no tuvieras, esto de aquí, al caerse, bueno, no se rompería, se rompería un poco, no sé, pero, habría menos posibilidades, de que se reviente el pin, que, puesto esto, eso sería, bueno,